Muy triste por la situación, realmente todo lo que se dijo es falso, en ningún momento ni ejercí violencia, ni levanté la voz, ni contra nadie, ni contra ninguno de mis compañeros, y se puede preguntar a cualquiera de los concejales y de la gente que me conoce, la verdad que es una situación muy triste y lamentable tener que aclarar esto, pero bueno, también tengo la necesidad de hacerme mi descargo y de aclarar que es totalmente falso lo que se está diciendo, que es una movida política, que tiene que ver con algo previamente organizado por un sector que en definitiva está cayendo a lo más bajo para poder sostener un espacio de poder, en este caso este apoyo público mío al ingreso de Elizabeth Choque termina en esta situación que es totalmente falsa. Mi intención era acercar posiciones respecto a por qué yo públicamente había acompañado lo que yo entiendo que es justo, que es la designación de Elizabeth en el caso de la licencia de Nadia Garay y a raíz de eso la conversación terminó normalmente, donde nadie se descompensó, donde nadie estaba mal. Yo regresé a mi oficina, seguí con mi trabajo y pasó alrededor de una hora y empezaron a aparecer algunos personajes oscuros que en busca de protagonismo empezaron a pergenear esto que realmente me parece gravísimo, que por supuesto también denuncié donde corresponde y que esperemos que se esclarezca.